¡Cortame un tránsito verde! ¡Tres, verde, rojo! ¡Cortaré! ¡Sol, mi, cambio! ¡Do, sol, la, re! ¡La, sol, mi, la, sol, fa! ¡Arriba! ¡Cortaré la vida! ¡No me olvidas! ¡Se ilumina el cielo! ¡Cortaré la vida! ¡No me olvidas! ¡Se ilumina el cielo! ¡Cortaré la vida! ¡Sol, la, si, sol! ¡Si, do, re! ¡Re, mi, re, do, si, sol! ¡La, sol, mi, re, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do. Mi fa re 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 fa mi re Re mi re do si sol Si do re re mi re do si sol Sol, sol ¡Otra vez!